Al lado de María, la paso todo el día, Juana me acompaña toda la semana Saca la hierbita, forjate carnal, balda la verga los barcos ya empecemos a volar Siempre grifo he de andar, mi mente se abre y empezó a alucinar Y es que así me gusta estar, pelelos agüí, me gusta fumar Mi cuerpo se relaja, mi pupila se dilata, son los pinches efectos de mi hierbita santa Marihuana soy feliz, fúmatela toda que no quede en el cachís Ya ando bien gris, sácate la cheve que la seca pega fuerte Ponte trucha loco que los percos pueden verte Lo grite es la y marihuana de por vida nunca se me va a quitar Saltaron los tres borras para pasar el rato, el seto saca el guato y el facho de anfora Más rato traen las pilas, las ristas o las clonas Fumo marihuana para matar neuronas, un chevo o un flexo que se haga el explotadero Saquen las canales, poches y piseto para fumar rodita Pongame la rola, esa de mi hobby, la de fumando colas Ajá, ya sabes, trío de locos otra vez, directo de las calles Sácate el toque loco que no me gusta el foco Motita de la buena que se va pa'l pinche coco Sácate el toque loco que no me gusta el foco Motita de la buena que se va pa'l pinche coco Marihuanos, locos en la jugada Fumando la hierbita y no importa nada Pa' todos los cholos que andan en el pleito Motita pa' los nervios, del cuarto encerrado De la verde vamos fumando Yo dos, tres mamadas, chicas encueradas Dos de resistores se encuentran entre la bola Yo también soy loco, puto rola Neuronas se revientan, es una realidad Estos locos no inventan Vida real o cota Con toda la pinche flota Que se carga la cerveza, soy sino la pinche mota Con una rojita de la fresca Patriche y cerebro, se va toda la yesca Me doy las tres, loco lo rolo Si me quedo con ganas, mejor con otro churro Todo lo lleno a turro Yo no digo, que la ando presumiendo Cabrón que estoy diciendo, que me gusta el churro Cuando se está prendiendo Beli roja, la verdecita, o la morada No me importa con que tocan la banda A volar a la chingada Llegando a lugares, inimaginables Cabrón, no me crees Caile pa' mi barrio donde hay guachis x3 Varios locotes con trajos en las manos Otros con che me impulsa Otro 10 marihuanos Si, como no cabrón Sacan la pinche mota Sacate el toque loco Que no me gusta el foco Motita de la buena que se va pa' el pinche coco Sacate el toque loco Que no me gusta el foco Motita de la buena que se va pa' el pinche coco Setacalle Producciones Setacalle Producciones Setacalle Producciones S độ settled Setacalle Producciones ¡Gracias!